Amigos de la Casa del Boxeo, a través de nuestras redes sociales, un placer estar con ustedes en el tradicional Martes de Café con Mauricio Suleimán. Una gran cantidad de información, muchos medios para entrevistar al campeón del mundo, Francisco el Bandido Vargas, ya próximo a enfrentar a Miguel el Alacrán Berchel del próximo sábado 28 de enero. Y atención porque el presidente del Consejo Mundial de Boxeo nos da la garantía, nos da una certeza de que la decisión de los jueces en caso de llegar a los 12 asaltos, pues será imparcial, tanto para el campeón del mundo, Francisco Vargas, como para el retador, Miguel Berchel. Escuchamos a Mauricio Suleimán. Estamos trabajando con la Comisión de Boxeo de California, ya hay una selección de algunos oficiales, estoy seguro que el panel final será aceptable, será de primer nivel, y él lo que tiene que hacer es salir a pelear y ganar, que deje de todo lo que son jueces y referis a un lado que él se dedique a pelear, vamos a hacer todo lo posible de que sea un buen panel de oficiales, pero el Consejo tiene la responsabilidad total y yo estoy seguro que va a ser una gran pelea y va a ganar el que gane arriba del ring, se llevará al triunfo. Bueno, señores, en otros temas, Mauricio Suleimán también nos da su opinión respecto a la reciente controversia sobre la negociación que existe entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Según nos platicaba Julio César, el Canelo pretende ganar cinco veces más en la repartición de la bolsa económica. ¿Qué dice Mauricio Suleimán respecto de esta pelea? Vamos a escucharla. Es una pelea que por muchos años se ha planteado, no sé si es el mejor momento para que se dé. Chávez puso en orden su vida, dio muy bien el peso en la última pelea, está en camino de rehacer su vida boxística, el Canelo está pasando un gran momento. Yo siento que no se deben de apresurar y que busquen una negociación justa para los dos y sobre todo que deportivamente, físicamente, sea el momento adecuado. Finalmente, señores, la buena noticia es que en la ciudad de Nueva York, Yasmín Rivas, la rusita, va a enfrentar a la campeona puertorriqueña Amanda Serrano en lo que marcará el regreso del boxeo femenil a las pantallas de los Estados Unidos, lo que representa una ganancia económica en dólares para las peleadoras. Esto es muy bueno para el boxeo femenil y de esto nos habla el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, es un programa muy necesario. La mujer se ha tratado de dignificar el boxeo femenil, que se les den más oportunidades, sobre todo que tengan ingresos más importantes, porque la mujer se sacrifica, trabaja, se esfuerza. Igual o más que el hombre, ahora es momento de que empiecen a ser reconocidas y que ganen bien. Bien, amigos de la Casa del Boxeo, esta es toda la información desde el tradicional martes de café con Mauricio Suleiman. Gracias, hasta pronto.